No vino mucha gente, pero se vio movimiento, yo vendí bien, yo no me puedo quejar. Por suerte, lo que es fin de semana es largo, yo abro todos los fines de semana, hasta octubre, después ya abro todos los días, y no, se vendió bien. En particular, este rubro, digamos, es más que nada, digamos, cositas para la casa o para la decoración. Claro, para la decoración. Y se notó entonces que mucha gente que es propietaria no residente vino, o notaste que había gente... Yo tengo toda cantidad de público, gente que vive acá y gente de afuera, que viene de vacaciones, los fines de semana, y fines de semana es largo, y vacaciones de invierno. Llegamos con el turismo y con la gente de acá. Si hay que ponerle un puntaje a las vacaciones de invierno, del 1 al 10, ¿qué número le ponemos? Y yo le pondría un 7, ¿qué número le ponemos? Y yo le pondré un 5, ¿qué número le ponemos? Gracias.